La puesta en discusión de la ley estatutaria ha activado muchísimas conversaciones en el país. Rectores de todas las regiones de Colombia hemos encontrado coincidencias en varios aspectos. Uno, la conveniencia de una ley que regule todo el sistema de educación, que recoja la jurisprudencia que se ha venido dando y que asegure la educación, en especial la educación superior, como un derecho fundamental. Primero la importancia de hablar de la educación postmedia, porque si bien la educación superior hace parte de ella, debería haber un marco general que organice la educación para el trabajo, el desarrollo humano, la educación superior y la integración y las trayectorias. La juventud lo vemos con muy buenos ojos. Es un ejercicio muy valioso que responde a las necesidades históricas que el movimiento estudiantil, profesoral y diferentes estamentos han retramado. Entre ellos nos vinculamos en su defensa y en su construcción. Aún hay escenarios, discusiones, visiones que toca ser integradas, pero saludamos de muy buena manera la iniciativa por parte del gobierno. Para mí la ley estatutaria es una oportunidad para fortalecer el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes de nuestro país. Es fortalecer una propuesta, es garantizar la universalidad de la educación. En este tipo de audiencias lo que ha hecho por parte del gobierno nacional y en cabeza de la ministra Aurora Vergara en estos momentos nos permite a nosotros los estudiantes tener un panorama amplio sobre la dignificación de la educación pública y en ese sentido recogemos las necesidades que vemos año tras año, gobierno tras gobierno, exigiéndole asentarnos a reformar una ley estatutaria de educación superior. Celebro de sobremanera este espacio que no solamente nos ha dado el Ministerio y el Congreso de la República, sino también el gobierno nacional. Desde la bancada de comunes y también desde las luchas históricas que hemos llevado como movimiento estudiantil, propendemos por una educación para la paz. Colombia, potencia de la vida.